Hola, mi nombre es Esraya Szypernowski, pero soy más conocido como EasySip. Hoy te voy a enseñar lo fácil que es comprimir archivos online usando EasySip. Tenga a mano los archivos que quieres comprimir. Yo tengo estas tres fotos de deliciosos plátanos que voy a añadir a mi colección. Cuando tengas los archivos que quieres comprimir, pulsa el botón comprimir archivos. Es así de fácil. Después pulsa en guardar archivo comprimido y fácilmente se descargará tu fichero. Mmm, estas fotos de plátanos parecen aún más deliciosas comprimidas con EasySip. ¡Suscríbete al canal!